Hola mis niños, muy buenos días, el día de hoy vamos a resolver multiplicaciones, ¿sale? Así que empezamos. Muy bien, si se fijan aquí, tengo dos multiplicaciones, la primera por el número que estamos multiplicando es de una sola cifra, en este caso es el 7, y el segundo es de dos cifras, 24, ¿ok? Vamos a resolver la primera multiplicación que es por 7, muy bien, empezamos aquí con las unidades, después me voy a ir a las decenas y después al final las centenas, entonces empiezo a multiplicar 7 por 6, ¿cuánto es 7 por 6? 42, perfecto, 2 y llevo 4, y luego 7 por 8, 56, 56 más 4, 56, 57, 58, 59, 60, 0 y llevamos 6, muy bien, 7 por 4, 28, 28 en su 34, 34, y pongo el 34 completito, 34, muy bien, entonces el resultado es 3,402, muy bien mis niños, perfecto, ahora vamos a la siguiente multiplicación, la que les acabo de resolver, que viene siendo esta multiplicación, viene en la primera hoja de su libro que ustedes van a resolver, y esta segunda, pues viene en la segunda página, ¿sale? Voy a empezar por multiplicar el 4, el 4, tanto por 8 como por 4, y el resultado lo voy a empezar a poner aquí abajo, en el mismo posición donde está el 4, ¿sale? Ahí les va, 4 por 8, 32, muy bien, abajito del 4 pongo el 2 y llevo 3, ¿ok? Ahora 4 por 4, 16, 16 más 3, 16 en su cabecita, 16, 17, 18, 19, pongo el 19 entero, o sea, no pongo ninguno arriba, todo va bajito, ahora voy a multiplicar por 2, si se fijan aquí el 2, está ocupando el lugar de las decenas, así que lo que voy a multiplicar por 2, lo voy a empezar a poner los números aquí, en el lugar de las decenas, no lo voy a poner desde acá, desde las unidades, aquí no lo voy a usar, voy a empezar a poner los números desde aquí, desde el lugar de las decenas, empiezo 2 por 8, 16, 6, y aquí a un ladito le pongo que llevamos 1, 2 por 4, 8 más 1, 9, muy bien, ahora sí, lo sumo, 2 más nada, pues 2, ¿verdad? y lo pongo 2, 9 más 6, 9 en su cabecita el número más 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, y llevamos 1, muy bien, 9, 9 en su cabecita que es el más grande, 9 más 1, 10, más 1 que llevábamos, 11, y pongo el 11 completito, listo mis niños, ya resolví la operación, 48 por 24 el resultado es 1,152, ¿sale mis niños? y esta es la forma en la que se resuelven las multiplicaciones, ya sea de una cifra o dos cifras, ¿sale? y las páginas 144 a 146 las van a resolver de esta forma, ¿sale mis niños? les mando un fuerte abrazo, ¡bye!